9 de la mañana, tercer día de rodaje Venid conmigo, va, sí, mira Hacen una presentación de todos los cargos Mira, le hemos puesto una chaqueta navideña, ¿vale? Es de Carmen, yo soy la cargada de vestuario Y mi maravillosa amiga Inmate es la que está grabando Es la que lo ha hecho con este maquillaje tan bonito Con estos labios ahí, rojos Sabes que esto va a salir en el vídeo Hemos tenido un problema Sí, cuéntanos, David Se ve que la batería de la cámara no estaba cargada Ana, un segundo, voy a asegurar esta foto Estábamos grabando exteriores Y se nos ha cortado la batería Nos hemos quedado sin batería Justo cuando me sentaron el malete Justo cuando íbamos a grabar el plano del coche Vaya hombre Entonces ahora nos hemos venido a grabar los planos detalle Que estaban para el día siguiente Mientras la batería se carga Estamos con la cámara enchufada Están poniendo las luces para uno de los planos detalle Que tenemos que hacer Y supuestamente los tenemos que hacer mañana Sí Sin embargo, los haremos hoy Y veremos cuándo podemos grabar Estamos preparando el plano de detalle de la mesa Que les quedan 10 minutos para ese plano Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!